Mi nombre es Gustavo Acosta, aquí les presento la muestra de Serious of Unconnected Thoughts. Es una serie que empezó poco antes de todo este tiempo, de la pandemia y que fui desarrollando hasta que la pandemia cambió la manera de enfrentar el hecho de la creación, porque obviamente de pronto era como trabajar sin objetivo, trabajar sin un fin. Y esto que está acá es el resultado de casi dos años, un trabajo muy inclaustrado, casi sin perspectivas de saber si se iba a exponer o no, si nos íbamos a morir o no, pero bueno, al final aquí estamos. Para mí fue una experiencia muy interesante, porque tuve que hacer un cuerpo de obra bastante sólido, mucho mayor que lo que se ve aquí, porque son muchas más obras, pero bueno, la curadoría dio para esto. Y bueno, nada, el resultado lo ven. Yo me imagino que lo habrán filmado bien todo. Es la experiencia que nos ha tocado vivir en este par de años, es la manera en que yo trato de entender cómo mi mente trabaja. Y mi mente, por supuesto, es parte de un colectivo que me imagino que no esté solo. Y de cierta manera, todos esos pensamientos, toda esa aglomeración de recuerdos, de referencias, de lugares que uno magnifica o cada día van siendo como más parte de un pasado lejano. Yo los trato de integrar en este discurso que para mí es poético. Yo creo que cada obra funciona como algunos autores escriben, de plasmar una experiencia que incluye una historia, que incluye una visualidad, por supuesto. Y esa visualidad decididamente hace referencia a lo que nos rodea, a la arquitectura, al urbanismo, a la historia. Y bueno, ya el resultado es lo que nos rodea. Y bueno, ya el resultado es lo que yo quiero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video